En los alegarios de Felipe II, cabeza del Partido Eboísta, enfrentado al partido del Duque de Abba, Ana de Mendoza, mujer de proverbial antilez y de legendaria arriesga, y Santa Teresa de Jesús, que era una mujer con el alma, con un castillo de diamantes, con un castillo de diamantes. En este libro, estas dos mujeres excepcionales están frente a frente. Juan Manuel de Praga lo dice muy bien. Tal vez tratase de personalidades demasiado acusadas y fuertes, y puesto que el mundo no consiguió aplastarlas, lo invitaron a aplastarse la una y la otra. Y en el libro se decía que una novela es un paisaje de unos personajes. Personajes ya están presentados. El paisaje es Pastrana, no solo Pastrana, hay otros grupos de escenarios. Ávila, Almanca, pero sobre todo Pastrana, que es la sexta fundación teresiana. En Pastrana se donan a circunstancia verdaderamente insólita. Santa Teresa de Jesús funda monasterios así de frente como de monjas. Y esto es absolutamente excepcional, que una mujer en el siglo XVI funde primeros excepcionales, que haga fundaciones de monjas, pero absolutamente insólito que haga fundaciones de monjas. Bueno, la novela se enmarca en un prólogo, en un epílogo. La novela empieza con la princesa Débol, Eudis, que escribe Santa Teresa con 35 años, con un esplendor, viuda, desde hace solo dos años, consolidando una relación muy problemática, muy misteriosa, con Antonio Pérez, con la princesa Débol, que está entrado en el tribunal de la Santa Inquisición para denunciar a Santa Teresa de Jesús. La princesa Débol se dispone a hacer esa denuncia con un amasijo de ortigas, trepándole por la garganta. Cualquier referencia que haga de Juan Manuel de Prada como escritor, nos instalamos ya en el grado más alto, en el grado más alto de la lengua. Juan Manuel de Prada interpreta y revive a los personajes. La princesa Débol se está andando a ese tribunal, que es una mujer altiva, va con paso firme, con además sereno, pero dentro, pero dentro, tiene un amasijo de ortigas que le está trepando por la garganta. Y la novela concluye cuando la princesa Débol sale de ese mismo tribunal. Esto es el flobo, esto es el epítomo. Juan Manuel de Prada, que conoce estupendamente la historia de Débol y de Santa Teresa, se instala desde el principio, desde el principio de la novela. Mire, en la historia hay muchas cosas que no ha podido desentrañar. No hay duda que la princesa Débol y Santa Teresa de Jesús se conocían desde hacía algún tiempo. Y no hay duda, no hay ninguna duda, porque lo dice Santa Teresa en el libro de las fundaciones. Cansado a ver trajín de la fundación de Toredo, dice, me dio tan gran consuelo de él que ya no tenía que hacer y en aquella pasto podía gozarme por nuestro señor algún rato cuando recibe el aviso de que está allí un criado de la princesa de Éboli. Y escribe textualmente Santa Teresa, yo fui allá y era quien viaba conmigo, porque había mucho que estaba tratado entre ella y mí de fundar un monasterio en Pastrana. Yo no pensé que fuera tan fresco. Mire lo que dice Santa Teresa. Hacía mucho que estaba tratado, es decir, que habían tenido conversaciones largas, no conversaciones ocurrenciales, no conversaciones pasajeras. Lo habían tratado, lo habían tratado hace mucho, pero lo habían seguido tratando, porque la frase concluye así. Yo no pensé que fuera tan fresco. Yo no pensé que fuera tan fresco. Aquí empieza el prodigio de esta novela, que construye una ficción verdadera. Miren, novelar, novela histórica, novelar no es rozar una historia que está escrita en un texto. Novelar no es llenar páginas de digresiones. Novelar, es muy claro, es no velar. Novelar hasta dar con la verídica, con la verosímil historia de ficción del conocimiento entre ambas mujeres. ¿Dónde? Pues evidentemente en el palacio Toledano de Bonilla de la Cerda, prima de la madre de Ana que había llamado a Santa Teresa para que la consolaza en su viudez.